Nunca fui como las demás, hay algo único en mí, vivo mi propia realidad y me quiero divertir. Mi corazón está conectado, viajando por toda la red. Todos los días una aventura, hoy una mejor que ayer. ¡Vamos juntos a soñar! ¡Vamos a partir mi mundo! ¡Yo soy Frank y soy real! ¡Vamos a pasar también! ¡Vamos juntos a soñar! ¡Vamos a partir mi mundo! ¡Yo soy Frank y soy real! ¡Vamos a pasar también! ¡Vamos juntos a soñar! ¡Vamos juntos a soñar! ¡Vamos a